Aquí es el dormitorio principal. Hay dos mesitas de noche con lámparas y una silla. Yo quiero tener una cama enorme en el futuro y yo quiero tener un amarillo en el futuro porque yo me gusta comprar mucho, yo potré, mis zapatos y mi ropa en el armerío. Esta es el cuarto de baño principal. Aquí es la ducha. Yo me gusta este baño porque es grande. Aquí hay dos dormitorios que serán para mis hijos en el futuro. En un dormitorio para mis hijos en el futuro. Hay una cama y también un amarillo. Esta es la sala. Hay cuatro sillas y la cheminilla. Hay una televisión muy grande y una sopa muy grande. También hay muchas ventanas cerca de la sala. Esta es el comedor. En el comedor yo comoré con mis amigos y mi familia. La mesa del comedor será muy grande para muchas personas. Esta es la cocina. Aquí es el lavaplatos y el horno y el refrigerador y con el dor. En la cocina yo prepararé la cena de mi familia en el futuro. Esta es el dormitorio de invitados y hay una cama grande. Esta es la avenadería. Aquí es la lavadora y la secadora. En el futuro yo lavaré la ropa de mi familia.